Yo me llamo Jorge Leonardo Mendoza Contreras, vengo de... vivo en Roma, pero soy queño. Y has venido... vienes de España, siguiendo la selección, o has venido de frente. No, me he ido también a la partida de Barcelona, y después he venido ya para acá. ¿Para qué? ¿Y la túnica esa la has comprado? La túnica es para representar al país donde estamos hospitando, con todo respeto, siempre con todo respeto. Ahí vemos que te están ayudando a acomodarte también a vestimentar. Me han ayudado porque es su... su cultura, claro. Pero todo de muy buena onda. Todo de muy buena onda. Antes de comprarme esta túnica hemos dicho si es falta de respeto, y me han dicho no, no es falta de respeto. Al contrario, parece. Al contrario, es bien visto para ellos que otra gente induce algo de su cultura. Claro, ¿y qué mensaje le darías a los jugadores de Agareca para este partido que se viene? El 13 de mi cumpleaños me he dado este regalo de venir hasta Qatar para festejar mi cumpleaños de acá. Y ojalá que la selección me brinde un buen regalo a mí con una victoria. Justo en tu cumpleaños. ¿Y a los hinchas que van a venir? ¿Qué les dicen? Los hinchas somos unos locos. Con 40, 30, 20 grados, con frío, con hielo, con todo. Estamos acá, en toda la selección, en todo momento. Y eso es lo bueno. Somos la mejor hinchada del mundo. Por las puras no nos apuesten de nombre. Un Arriba Perú para cerrar. Arriba Perú, toda la puta vida. Arriba Perú para cerrar.